Declarar fundada la demanda de habeas corpus por afectación del derecho a la libertad personal de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. De esta manera, la lideresa de Fuerza Popular recuperará su libertad en los próximos días. Poco más de un año después, tiempo en el que viene cumpliendo prisión preventiva el Tribunal Constitucional, tomó una decisión respecto a la habeas corpus planteado por su hermana Sachi. Retrotraer las cosas al Estado anterior a la emisión de las resoluciones anuladas y disponer la inmediata libertad de la favorecida Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Sin embargo, este fue el inicio de su pesadilla. Enmarrocada y fuertemente custodiada por la policía, así se vio a Keiko Fujimori el 10 de octubre del 2018, fecha en el que el Poder Judicial dictó 10 meses de prisión preliminar por los presuntos aportes irregulares de parte de Odebrecht a su campaña del 2011. No fue un camino fácil para la cuestionada excandidata presidencial. Tres instancias en el Poder Judicial determinaron que Fujimori Iguchi debía permanecer en prisión. Disponer la inmediata libertad de los indiciados detenidos, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El 17 de octubre del 2018, la segunda sala de apelaciones anuló la prisión preliminar y ordenó la libertad de Fujimori. Pero el 31 de octubre del mismo año, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva para la lideresa. El 4 de enero de este año, la segunda sala penal de apelaciones rechazó la apelación presentada por Fujimori. Luego de presentar una casación ante la Corte Suprema, el 12 de septiembre último, la magistrada dirimente Susana Castañeda decidió que Keiko Fujimori continúe en prisión preventiva, pero solo por 18 meses. Tras conocer este lunes la decisión del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, presidente de este organismo, aclaró que los testimonios de Jorge Yoshiyama y diferentes empresarios no tienen relación con el caso estudiado. No es competencia del Tribunal pronunciarse sobre documentos producidos después de estas resoluciones. O sea, nosotros nos constreñimos al análisis de esas resoluciones y de lo actuado hasta ese momento para ver si se han respetado o no los derechos fundamentales. Este jueves se publicará la resolución en la página web del Tribunal Constitucional y se notificará a las partes para que el fallo se cumpla en el menor tiempo posible.